Diga conmigo, tiene que haber un rompimiento en mi vida. No, pero dígalo fuerte, tiene que haber un rompimiento en mi vida. Yo vine desde Dorado a decirte que va a haber un rompimiento en tu vida. Va a haber algo que se va a quebrantar hoy, que te va a hacer caminar diferente. Algo que va a provocar que tú no vuelvas a hablar de la misma manera que hablabas. Algo que tú no vuelvas a pensar de la misma manera que pensabas antes. Alguien tiene que decir amén a esa palabra. Ahora, escúchame, siempre que voy por primera vez a una iglesia, hablo de mi testimonio. Porque capaz que si yo empiezo a hablar, usted no me va a entender. Pero yo nací de una madre que de dónde ponía a tener hijos. Y un profeta le habló a mi papá y le dijo, va a tener un hijo varón y va a predicar el evangelio. Pero nadie le servía en mi casa a Dios. Así que papi llegó un día y le dijo a mi mamá. Un loco en el trabajo me dijo que vamos a tener un hijo varón y que va a ser predicador. Pero dos años más tarde, mi abuela se convierte, invita a mi mamá a una iglesia. Y cuando entra por primera vez a la iglesia, el pastor de la iglesia le dice, estás embarazada, mujer. Y es un varón y va a ser ministro. Le dicen a mi mamá, mira, tú no puedes tener más hijos. Porque si naciera, tú tuvieras más hijos, tú te vas a morir. Y el chamaco viene sin manos, sin pie y con retraso mental. Pero mi abuela se había convertido en una mujer de Dios. Así que le dijo, ¿te acuerdas que hace dos años un hombre le habló a Mujica en el trabajo? Ese es el chamaco. Tú no sabías que estabas embarazada. El pastor dijo que estás embarazada. Te diste cuenta que estás embarazada. Pues es varón y viene bien. Tengo 41 años. Nací el 17 de noviembre del 81. Si el 17 se acuerda y me quiere enviar unas tenis, soy 6'13". Usted me ve que tengo manos y pies. El retraso mental del que le habló el doctor es completamente debatible. Y nos podíamos sentar si está o no está. Pero la cuestión es que mi abuela dijo, yo lo voy a criar como ministro. Porque, Nery, ¿te acuerdas que él dijo que va a ser predicador? Así que mi abuela cuidaba a todas mis primas. Yo era el único varón y el menor. Y mi abuela me decía, tienes que leer la Biblia porque tú no podías nacer y naciste porque vas a predicar el evangelio. Así que todas mis primas tenían libre albedrío en casa de mi abuela menos yo. Usted sabe que cuando uno está el chamaquito llega a visita, los ponían a todos en fila. ¿Y cuál es la pregunta clásica de cualquier don? ¿Qué vas a hacer cuando sea grande? Le preguntaban a la primera, ¿qué vas a hacer cuando sea grande? Yo quiero ser astronauta, al otro policía. Y cuando me iban a preguntar a mi abuela, se parqueaba detrás. Mi abuela era una prieta hermosa. Pero tenía una mano que me decía, dile. Una vez me puse con el graciosito bombero. Cada vez que digo esa frase, escucho el... Y siempre me cogía dos horas diarias, todos los días. Y me decía, Ramón, llegó el momento a leer Biblia. No se lo hacía más nadie, solamente lloraba en un coniesto. Dos horas todos los días. Y todo el mundo dice, qué glorioso, ¿por qué no te tocó a ti? Porque cuando tú tienes tres o cuatro años, y antes solamente estaba Reina Valera. Vosotros sois todo ese revoluio. Aquel engendró el otro, y el otro engendró el otro. Ella no tenía protocolo. Donde la abriera, por aquí es que... Y siempre terminaba diciéndome lo mismo. ¿Sabes por qué te estoy leyendo la Biblia? Te lo acuerdo, porque tú no podías nacer. Y naciste. Y naciste porque tienes que predicar. Yo nací en una iglesia, que eran tres familias. En el barrio Amelia de Cataño. O sea, la iglesia era pequeñísima. Tú abrías la puerta y chocabas con las ventanas. Y yo recuerdo, los que vinimos del Old School, ¿cuándo se criaron en el Evangelio? Cuando eran siete días metidos en la iglesia. El domingo eran dos cultos. Y yo sabía que a las diez de la noche del domingo, había una hermanita que le daba a cantar con la sombra de Pedro. Entonces yo sabía que si en cinco minutos ya íbamos por seis o siete muños volando, yo decía, esto va para largo. Yo sacaba a mi madre, me metía debajo del banco. Yo recuerdo que los ministros venían, se arrodillaban, y me levantaban y me decían, nene, tú vas a viajar al mundo predicando. Nene, tú vas a predicar. Nene, tú eres evangelista. Nene. Y un día, a los once años, yo le dije a mi mami, ¿cómo funciona esto? Yo no quería nacer, y ustedes dicen que yo nací porque yo tengo que hacer lo que a él le dé la gana. O sea, ustedes me dicen que yo tengo que hacer lo que Dios quiere que yo sea, pero yo no le pedí venir al mundo. Yo me voy para la calle. Nadie me empujó, nadie me, no tuve un mal amigo, yo era el mal amigo, yo era el pana que los papás me decían, mami no me quiere contigo. Yo me ideaba el plan, yo diseñaba todo y los empujaba a los demás. Hacia que a los once, séptimo grado, yo me voy para la calle. A los dieciséis estaba tan metido dentro de la calle que ya me habían tratado de matar varias veces. Tres intentos de asesinato a quemarropa, pero la tercera vez que me tiran, se me quedó el carro. Yo sabía que estaba en una guerra, de veintiuno que éramos, habían matado a catorce en doce meses. Cuando tenía dieciséis años, mi mamá me dijo, Ramón, tenemos que emanciparte porque las noticias dicen, todo el mundo dicen que te están buscando. En el tercer intento de asesinato, me tiran entre tres personas con armas automáticas, a unos quince pies de distancia, y yo llegué a pesar más de quinientas y pico de libras. Así que cuando yo empecé a escuchar los disparos, yo dije, corre, trata, trata. Corrí como pude y vi un zafacón, y fue el único lugar donde mi mente dijo, escóndete ahí, no hay break. Brinco como puedo, me empiezo a tirar todas las bolsas de basura hasta llegar al fondo, el carro se estaciona al lado, y yo escucho cuando dice, es imposible que se haya desaparecido. Le tuvimos que haber dado el tipo, o sea, con quinientas libras para donde tú disparas le das. Y literalmente, yo empiezo dentro del zafacón a buscarme, y yo decía, no, no, no siento agua, no siento sangre. Y los escucho afuera diciendo, ¿dónde se fue? Hay que matarlo, hay que matarlo. Entonces, en ese momento dentro del zafacón, yo dije, solamente me quedo en la alternativa. Dios, ¿te acuerdas de mí? Ramón Mujica, te tengo un trato. Si tú me sacas de esta, yo dejo el mundo de las drogas. Si tú quieres que yo te siga, mañana llego a la iglesia. Si tú me hablas mañana dentro de la iglesia, yo te sigo. Si no me hablas mañana, no te sigo, pero tampoco vuelvo al mundo de las drogas. Era un sábado, era un sábado de gloria. Así que, yo estoy ocho horas metido dentro del zafacón, salgo del zafacón, llego a casa de mi vieja y le digo, ¿a qué hora es el culto? Seis de la tarde. Mi papá me dice, tú vas para el culto, voy para el culto. La iglesia que era de cuatro o cinco familias se convirtió en una iglesia de dos mil personas. Pero yo nací ahí, todo el mundo me conocía. Le digo, adiós, tú sabes que hoy estoy aquí. Yo dije, hombre de palabra, si tú me hablas hoy, yo te sigo. Si no me hablas hoy, yo no tengo que seguir. Dicen, todos los jóvenes pasan al frente. Yo dije, aquí me enganchó, aquí fue. Y todos los ancianos, pero como ya había nacido ahí, yo sabía los hermanos que Dios usaba. Decía, este hermano es más chuleta, este no lo usa tanto, pues voy por esta fila. Antes viene esa doña que te decía desde la A a la Z. Y decía, yo me voy por este line, me ponen la mano, no sucede nada, me siento atrás, le digo a Dios, tú sabes que yo soy hombre de palabra, si tú me hablas hoy. Y de momento dice el pastor, hay un pastor de Europa que está de visita, que haga la última oración. El hombre toma el micrófono y dice, llévanos con bien a nuestros hogares. Gracias, Señor, gracias, Señor. Aquí hay alguien que se llama Ramón Mójica. Yo dije, con nombre y apellido. Y el pastor le dice, bueno, hay dos, pero me imagino de quién está. Aquí está Ramoncito. Y yo levanto la mano y el hombre me dice, wow, yo pensé que estabas en Nueva York. Jamás pensé que estabas en Puerto Rico. Yo llevo seis meses orando por ti. Hace seis meses te iban a matar en un carro, el carro era de tal color. Empezaron a dispararle al carro, pero un ángel te protegió. Estabas en un parque de pelotas. Empezaron a tirotear a todo el mundo, pero vino un ángel y te protegió. Hace tantos días estabas en un carro, pero ayer estabas metido dentro de un zafacón. Toda mi familia ahí. Yo dije, yo me fui de boca en el altar y yo dije, cuando me pare, tengo el pelo corto, se me caetaron las pantallas, se me borraron los tatuajes y capaz que me levanto con un docker. Pero eso no pasó. Así que al otro día, yo le dije a Dios, yo soy hombre de palabra, yo voy a volver para la iglesia. Y seguiendo para la iglesia con mi pelo largo, mis pantallas, mi ropa hip hopper no stopper. Y en un momento dado, me dijeron, mira, si tú no te quitas la ropa, te picas el pelo y te quitas las pantallas, no puedes volver para la iglesia. Porque ahora los jóvenes se quieren vestir como tú, porque se dieron cuenta que siempre que viene un profeta, te habla a ti. Si no te picas el pelo, te vas. ¿Sabes qué yo hice? Señor, yo traté, pero yo, tus hijos no me aceptan. Yo me vuelvo para la calle, porque eso sí, siempre me abren los brazos. Lo raro es que los de la calle decían que yo parecía cristiano, porque cuando yo estaba bien loco en las notas, me daba por hablar de Dios. La clave de mis panos me decían, cuando empiece a hablar de Abraham, Isaac, no le den más nada. Un día un amigo mío me dijo, ¿cómo es posible que a ti te guste hablar de esa cuestión? Y yo le digo, papi, es que durante dos horas, toda mi niñez, mi abuela me llenó la cabeza de eso. Yo no tengo más nada, lo que tengo son historias. Pero cuando iba a la iglesia me decían, tú pareces de la calle. Religión siempre te quiere maquillar por fuera, aunque estés podrido por dentro. Entonces, yo me volví para la calle y me puse a vender armas, porque yo le dije a Dios, hombre de palabra, yo hablé de las drogas, pero no hablé de las armas. Pero en ese tiempo tuve un encuentro con Dios, porque mi mamá me pagaba todos los fines de semana el campamento que hubiera en Morton, así que los viernes yo parecía que vivía ahí. Tuvo un encuentro con Dios tan grande, que yo quería volver a sentir eso. Si yo tengo un hermano de crianza, le digo, papi, yo quiero volver a sentir esa cuestión. Me dice, vamos a una iglesia de visita. Así que durante años yo llegué a la iglesia, en la última fila llegaba tarde, me iba temprano, entraba en chancletas con mi pelo largo y fumaba antes de entrar. Arrebataba hasta lo último para poder estar dos horas tranquilo. Entraba con un pino tan fuerte, o sea, yo entraba con un pino de pasto tan fuerte que los hermanos, yo veía a las hermanas cogiendo las carteras así. Bien disimulada. Pero venían los profetas y decían, el muchacho que tiene el pelo largo, Dios te va a hacer un predicador. Un día los muchachos de la iglesia me dicen, ¿cómo es posible que Dios siempre te ha hablado a ti? Y yo, robase la profecía. ¿Tú sabes por qué yo estoy aquí? Porque dentro de toda la semana, cuando cantan y cuando escucho palabras, es el único momento en dos horas de la semana que yo tengo paz. Yo no vengo para aquí para que Dios me use. Yo no quiero ser nadie. Yo lo que quiero es estar tranquilo ahí en esa silla. Así que mi vida era un entrizales. Todos los domingos yo pasaba el llamado. Ya nadie quería orar por mí. Todo el mundo había orado por mí. Los copastores, los bujeres, los ancianos, los que velaban el parking, hasta los del kiosco de los pastelillos pro templo. Y escúcheme, porque se escucha cómico, pero durante años, cuatro o cinco años, yo fui el chamaco que pasaba todos los domingos el estorbo de la iglesia. Y la gente podía decir, no, no, Dios puede hacer cualquiera, pero esto es lo que se hace, fuma el pasto. Por eso escúcheme. Porque el hermanito lleva años en la misma pelea, no le pongas un sello. Incluso, padre, te voy a decir algo. Yo escuchaba padres decir, yo no llevo el nena a la iglesia, porque el nena lo que vas a hablar con los panitas y vas a estar jugando con el Nintendo, yo le digo el Nintendo, con el WhatsApp. Déjalo ahí. Porque la palabra le está entrando por un oído. Y eventualmente va a haber un momento en donde se le va a prender. Así que mi hermano me dice, vamos, 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 tranquilo, estate allí, vamos, nos sentamos. Pero a los 24 años tengo un accidente en mi trabajo y cuando tengo el accidente, un amigo mío se picó una pierna. Yo tratando de salvarlo y sacarlo de la... Se me raja el abdomen. Y con la adrenalina yo por bien me metía los intestinos para dentro del cuerpo. Lo que ustedes ven que es una barriga de gemelos, son mis intestinos y muchos de mis órganos por fuera del cuerpo sostenidos por la piel. Así que yo trato de meterme los intestinos para dentro, llego al hospital, me meto en el quirófano, el doctor me dice, tranquilo, sos una hernia, sos con calma. Pero cuando me meto al quirófano me dice, hay que sacarte, hay que hacerte un estudio. 14 de febrero del año 2007. Tengo 24 años, acabo de cumplir. César Vázquez, el que se tiró para gobernador, me dice, te tengo una noticia, Ramos. Tú ves esa mancha en tu pecho, tienes cáncer. Le digo, ¿qué tenemos que hacer? Me dice, no hay nada que hacer. ¿Qué vamos a hacer? No, no hay nada que hacer. ¿Pueden hacer algo? No, no, no hay nada. Ok, ¿cuánto tiempo tengo de vida? Me dice, llevamos todo el día bregando con eso. Porque se supone que estés muerto como hace tres meses. Incluso nadie sabe por qué tú sigues hablando y caminando porque tus pulmones están pillados, tu corazón está pillado. El doctor me miraba así, uno de ellos me miraba así. Yo le decía, ¿qué tú crees? Que me tire al piso y grite. No siento nada. ¿Estás seguro que las placas son mías? Me entrega los papeles de desahucio y me dice, papito, toma. Tienes que ir al plan médico para que te pongas una cama para que mueras en tu casa las últimas semanas decentemente. Así que yo tomé los papeles, caminé hacia mi carro, lo encendí y dije, solo me queda una opción. ¿Te acuerdas de mí, Ramón Mujica? Te tengo una segunda oferta. ¡Uy! Pero qué oferta, Dios. ¿Te acuerdas que la primera no salió bien? Porque la primera no salió bien por culpa de tus hijos. Pero te tengo una segunda y esta sí que está brutal. Yo no te voy a pedir que me sane. Yo he hecho daño. Y si yo fuera a cosechar lo que yo he sembrado, se supone que es muerte. Pero yo te voy a estirar, yo quiero que tú me estires los días de vida porque te quiero acordar algo. Y aquí fue que yo me puse medio manipulador, tú sabes. Tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Y tú dijiste que yo terminaba predicando el evangelio. Te quiero acordar que eso no ha pasado. Yo no he cantado ni un corito. Tú dijiste que yo tocaría las naciones. Yo no he salido ni a Culebra, ni a Vieques. Pero yo le dije a Dios, si mañana yo respiro, yo predico el evangelio. Ese es mi trato hoy. Y para mí, yo estaba en una mesa y firmé el contrato con Dios. Así que mi doctor llamó a toda mi familia y cuando llegué a mi casa, estuve en mi propio funeral. Toda mi familia, la gente de la iglesia, todo el mundo llorando, faltaba yo en la caja en el medio. Y cuando entré, nadie me entendía porque mi papá empezó a gritar, mi viejo. Decía, ¿qué yo te puedo dar? Te tengo que dar mi corazón, mis pulmones. Y yo decía, el viejo es loco. Morirse por mí. Yo no era padre, yo no lo entendía. Y todo el mundo, una conmoción. Y yo le decía, papi, ya yo tengo un plan, no me voy a morir. Tengo una carta debajo de la manga. Acabo de hablar con Dios y mi viejo más raro me veía. Yo le digo a los pastores de la iglesia, yo tengo un trato con Dios. Acabo de hablar con Él. Mi hermano de crianza, el más loco, el tipo que estaba en la calle conmigo fue el que entró y dijo, ¿qué pasó? Dime, gordo, que tengo cáncer. ¿Que te vas a morir? Sí, dicen que me voy a morir. ¿Tú te crees que tú te vas a morir? ¿Qué vas a hacer? Y yo, nada, ya hablé con Dios. Pues ya, si tú sabes que esto es presión, esto es presión. Si siempre te dicen la misma cuestión, te vas a dar que predicar, tienes que predicar, predica y el tipo te cubre. Era el más loco por el más que tenía fe. Y me dijo, esta gente no nos van a entender, vámonos de aquí. Así que yo estaba, acabo de desahuciar comiéndome un ámbar que le encuentre hablando con él. Y me dice, ¿cómo lo vas a hacer? Y yo digo, bueno, yo tengo un problema porque mire el grave problema que yo tenía, que yo soy capítulo 1 Educación Especial. Y que para yo coger los exámenes tenía que tener una maestra porque con mis 41 años todavía no sé escribir bien. Sé firmar cheque. No se preocupen. Con China no me salía, pero con dinero aprendí. Y yo le digo, Rafa, el único problema es que yo no sé leer bien y ahora, ¿quién me va a enseñar? Y me dijo, bueno, ahora vas a tener tiempo libre porque no puedes hacer más nada, gordo. Literalmente, yo caí en una cama y en esa cama todo el mundo que me visitaba me decía, Ramón, te voy a visitar, ¿quieres que te lleve algo? Tráeme un libro, tráeme un libro, tráeme un libro. Mi mamá me dijo, ¿quieres que te regale algo? Regálame una Biblia de alcohíris, mami, la que tiene muchos colores. Mi mamá empezó a llorar porque dijo, Mujica, se está muriendo, de verdad, está pidiendo un libro. Él ni sabe leer bien. Yo sé lo que es pararme frente a la Biblia, sentarme en un escritorio y empezarle a decirle, tú sabes a quién tú cogiste, Dios. Tú no te acuerdas que yo soy bruto. Si en la escuela me lo están diciendo es del chamaquito. ¿Cómo rey tú me vas a abrir la mente si yo no sé estas palabras? Yo empecé a leer y estaba que pero siempre le decía a Dios, si tú me abres la mente, si tú me la abres, si tú me la abres, porque a fin de cuentas la palabra dice que yo te puedo tener tu mente, no la mía, la mía no funciona, pero si yo tengo la tuya. A los dos meses del diagnóstico de cáncer me conoció mi esposa. Empecé a llamarme, hostigarme, a perseguirme, a aparecer en casa. Siempre la tengo que hacer. Y cuando empezamos a salir yo le dije, mira, ella me había visto en la calle y yo le dije, mira, todo lo que tú viste se desapareció, tengo un leve problema, oíste. Nos podemos gustar y todo, pero tengo un leve problema. No puedo volver a trabajar. Todo lo que tengo lo estoy perdiendo. Pequeño detalle, me estoy muriendo de cáncer. Pero mi esposa me dijo, yo escucho un profeta que te habló y tú cargas una palabra de que vas a recorrer el mundo. Ramón, yo creo que yo me voy a casar contigo y que cuando recorras el mundo lo vamos a hacer juntos. Cinco años yo estuve postrado en una cama muriéndome. Tú la ves ahí pero eso es casi enfermera. Durante años tuve que bañarme, limpiarme, vestirme. En ese mismo momento comenzó mi ministerio. Empezaron a invitarme a predicar y yo no sabía, nadie me decía quién era el que estaba diciendo que me invitaron. La gente me decía que el vecino de aquella que el otro que dio tu teléfono. Los muchachos yo les digo, acompáñenme ustedes en la música. Yo no soy bueno en la palabra pero algo hacemos. Yo tenía una prédica que se llamaba Nunca más serás de enterrado. El primer viernes la prediqué, el segundo viernes la prediqué, el tercer viernes la predicación. Él era lo único que predicaba. Los muchachos me decían se te olvidó el punto cuatro. Cállate la boca. Tú no entiendes que soy lento. Tengo una prédica y con esa prédica vamos por todos lados. Pero de ahí Dios me empezó a mover. Cinco años con los intestinos por fuera del cuerpo y salí a predicar y nunca falté a ningún lugar. Yo sé lo que con mi esposa teníamos un astroban que el mofle salía por el aire acondicionado. Llegaban a las iglesias con una pesta mofle. Yo sé lo que es contar menudo para echar gasolina para llegar a predicar. Sí, sí, que ahora es gloria, sí, pero parece gloria, pero dale, dale rewind. Cinco años yo muriéndome de cáncer me daban vértigo porque había salido de una quimio de una radio. Los muchachos me decían hoy estás vomitando de más, hoy sí que no vas para arriba. Tranquilo. Yo sabía que la unción cuando llegara mi momento la unción me ponía derecho. Yo sé lo que es ponerle las manos a alguien yo muriéndome de cáncer la persona recibiera el milagro y yo volvía a caer postreado en una cama tres días. Yo sé lo que es que todos los fines de semana le decían a mi esposa esta semana se muere, a los arreglos esta semana se muere, esta semana se muere, esta semana se muere. En el 2011 una doctora dijo vamos a meterle los intestinos para afuera del cuerpo, para adentro del cuerpo porque si a fin de cuentas se va a morir que se muera en el quirófano. Y ahí Dios me sacó. Ahí comenzó a viajar. Al poco tiempo le dije a mi esposa busquemos los babies y me dijeron que me quedé estéril. Pero Dios me dio una promesa. Mi doctor me dijo que las probabilidades de tener el hijo eran 0.004% de probabilidades. Lo mismo que tiene una persona de pegarse en la lotería dos veces corrida. Yo me he pegado cuatro veces. Tengo dos babies. No me pregunte por qué no juego la lotería. La pregunta que más me han hecho es tu vida ha sido como que bien triste. Yo le digo no, no, para nada. Incluso si yo volviera a nacer y me dicen vuelves a hacer Ramón Mojica perfecto. Porque los cinco años que yo estuve postrado en una cama fueron los cinco años de mi academia. Hoy doy clases en un instituto. He dado clases a doctores en teología. Y ¿sabes lo más cómico? Cuando te preguntan en una universidad ¿dónde usted estudió? ¿De cuál se gradúa? De My House City College. Sigo siendo capítulo en educación especial. Mi cabeza no funciona como la de usted. Créame. Pero hasta aquí. Hasta aquí. Entonces, ¿sabes qué yo entendí? Que para yo ser lo que Dios quería que yo fuese yo me tenía que romper. Que tú nunca vas a llegar al cumplimiento de Dios sobre tu vida. Escúchame, a la gente le encantan las profecías. Amén. Yo prefiero que se cumplan. Yo amo los cumplimientos. Yo abrazo la profecía pero yo amo los cumplimientos. Pero tú nunca llegarás a un cumplimiento hasta que de una vez y por todas te rompa. Hasta que una vez y por todas te quebrantes ya dejes de ser de estar peleando de tomando decisiones en tu cabeza. Entonces, como yo soy capítulo 1 educación especial yo le tengo que decir a Dios háblame las cosas como si yo fuera un niño especial. Mi esposa dice que en el cielo hay un lugar para nenes especiales y me tienen ahí. Escúchame, usted conoce la vida de Gedeón. Si uno escucha la vida de Gedeón busque la película Los 300. No, 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 mentira. No vaya a ser eso. Pero quiero hablarle siete puntos de cómo cómo hacer un rompimiento y nos vamos. ¿Está de acuerdo conmigo? Primer punto. Para tú llegar a un rompimiento lo primero es que dice y Dios los entregó en manos de Madian. Le voy a decir algo. Lo primero que viene antes de un milagro es una adversidad. Me voy con los de acá porque los de acá se pusieron bien serios. Te la pongo un poquito más difícil. ¿A cuánto le gusta la canción de Gedeón? Se manifestará. Rafa se manifestará. La primera vez que yo la escuché yo hice. y uno me dijo ¿no te gusta la canción? Y le dije no es que no me guste pero es que cuando tú estás diciendo que Rafa se manifieste tú estás diciendo que va a aparecer una enfermedad porque Dios no hace shows de circo. Cuando tú estás diciendo que Nisi va a aparecer es porque hay un problema. Cuando tú estás diciendo que Yira aparezca es porque hay una escasez porque el problema es que nosotros queremos que Dios nos limpie las lágrimas pero no queremos llorar. Dios levántame. Entonces ¿por qué esta adversidad? Para que dejes de estar predicando el Evangelio como si fuera teoría de un libro. Cuando yo digo Dios sana no fue porque lo escuché de Maxwell. Es que yo lo tuve que experimentar. ¿Alguien me está siguiendo? Dios desea que tú salgas de la teoría a la acción y que dejes de estar viviendo del testimonio de otro. Qué lindo y qué bello aquel Dios hizo tal cosa pero ¿qué hizo contigo? A mí alguien me dijo al principio Ramón te voy a decir algo para predicar tienes que irte a mí para coger un bachillerato y le dije me estoy muriendo de cáncer papi. No tengo ni para coger un certificado de tres semanas ¿y qué vas a predicar? Fácil yo era ciego y ahora veo alguien dice conmigo Diga conmigo crisis Diga conmigo crisis Dos Diga conmigo dos Hay un plan que Dios te va a expresar Dios le apareció a Gedeón y le dijo yo voy a librar al pueblo escúcheme nunca llegarás a un rompimiento hasta que tú entiendas tu asignación te lo voy a explicar de otra manera Hay líderes guiando a otros a un destino cuando el líder no descubrió ni su propio destino Yo tengo nosotros funcionamos por células en nuestra iglesia mi célula es de 162 personas así que me dijeron un día si tienes 600 eso es una iglesia tú eres pastor ¿por qué no montas tu iglesia? porque Dios no me llamó a eso yo soy tremendo 3 tremendo 5 y tremendo 10 a mí Dios me llamó a estar detrás de otro hombre yo entiendo mi asignación yo entiendo para qué Dios me trajo yo sé cómo termina mi historia alguien me está siguiendo hasta que tú no le pidas a Dios dime para qué tú me trajiste a la tierra porque tú no viniste a la tierra buscando un propósito fue el propósito el que te envió a la tierra pero si tú no tienes el apoyo de todos los días decir dime 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 yo tenía 18 años de edad 18 años de edad y le dije a mami como yo sé que de verdad me llamó mami me dijo pídele que te dé un sueño pídele que te dé un sueño pídele que te dé un sueño y que te veas en el futuro yo tenía el pelo por acá abajo pesando 500 libras y sabes que tuve un sueño me vi en un avión y cuando abro los ojos en el avión le digo a la azafata donde yo voy y me dice ministro usted va a predicar para España y yo le digo para España si va para España y me empieza a decir y yo digo en el sueño anda lo que dijo mami este es el futuro le digo dime la fecha dime la fecha dime la fecha pero y la mujer se puso nerviosa y le digo dame un espejo y ella empieza a buscarle los gabinetes del avión y me dice no hay un espejo y de momento abre una puerta con un espejo a mitad y yo me veo la mitad de la cara pero estoy calvo con la barba blanca y con espejuelos azules yo tengo el pelo largo el pelo negro no tengo barba y no uso espejuelos y me levanté y le dije mami me vi calvo barba blanca se me veían las venas en las manos mami y me dijo cópialo escríbelo ponlo en un lugar esa es la profecía ya tienes la convicción de que tu historia termina así así que cuando me dieron el cáncer te has muerto ¿sabe lo que yo hice? no tienes espejuelos no estás calvo y no tienes cana por eso es que me venga a decir píntate la barba píntate la que cada vez que me sale una cana yo estoy eso es un trofeo para mí porque eso fue algo que me dijeron que yo nunca iba a poder tener así que cuando yo veo mi pelo blanco en la barba salgo que yo estoy diciendo muerte tú pensaste que yo no iba a llegar a mi veje pero te tengo una gran noticia me están saliendo cana y me estoy quedando calvo quizás para otros sea algún tipo de frustración pero para mí está diciendo te estás poniendo viejo escuche escuche siéntate siéntate viejo enmigo tres tienes que entender identidad se le aparece escúcheme se le aparece el ángel y le dice hombre forzado y valiente que tenía de forzado y valiente el tipo si dice que él estaba moliendo trigo o sea él estaba en un lugar de vino tratando de hacer un camp para desaparecerse para la montaña el tipo estaba asustado ahora Dios le dice esforzado y valiente como yo soy capítulo 1 educación especial cuando tú empiezas a buscar esas palabras Josué que está aprobado en guerra un tipo que tiene cicatrices Dios le dice esforzado y sé valiente y a este cobarde esas son las cosas que yo digo pero Dios pensemos a Josué le dice que se fue si sea valiente y este que está escondido porque te voy a explicar algo Dios te termina y luego te comienza Dios te terminó y luego que te termina entonces dice ahora lo voy a empezar entonces cuando él habla él habla desde la finalidad porque lo que para ti es una promesa para Dios fue un hecho te lo voy a poner de otra manera tú estás pensando que si Dios lo va a hacer o no lo va a hacer para Dios eso no es debate tú estás acá luchando será que la promesa se cumple será que llega a la casa será que el trabajo se da será que por fin caigo preñado y Dios está diciendo para mí pasó ya porque Dios te ve terminado claro no cuadra con tu presente pero cuando tú entiendes que él siempre te va a llamar como el fin dice entonces vas a entender identidad meter un codazo del lado y dile identidad cuatro diga conmigo cuatro tiene que salir algo de ti él dice que le dijo no te vayas no te vayas que te voy a dar un caldito un cabrito y te voy a dar un pan de cebada escúcheme no me digas que te encontraste con Dios y algo no salió de tu corazón incluso no me digas a mí que te encontraste con Dios que le diste tu corazón pero no le diste el bolsillo me voy con los de acá lo primero que dijo Saulo de Tarso fue ¿qué quieres que haga? Saqueo y dice y salió saqueo y empezó porque la señal de un encuentro con Dios es que algo va a brotar de ti a este le brotó yo te voy a dar un pan de cebada escúcheme hay cosas que parecen pequeñas pero cuando salen de tu corazón no es que es una manipulación escúcheme no es que yo sentía hay cuatro ángeles y si das tanto con tanto por tanto tanto entonces ¿sabes que yo descubrí? alguien me dijo una vez yo tengo que darle una cantidad porque yo siento yo lo siento se me tengo los pelos parados y yo le dije y el día que no se te paran los pelos le voy a decir algo hermano usted no viene aquí que se le paran los pelos porque para eso prende un televisor y pégale en la mano y eso es estática no es presencia de Dios alguien me está siguiendo y el día que no sientas y el día que no hables en lengua y el día que no bajas en la chequina cambia usted sigue estando ahí diga conmigo algo tiene que brotar de mí no, no pero dígalo fuerte algo tiene que brotar de mí el ángel toma la ofrenda pero le dice tienes que edificar un altar diga conmigo edifica un altar edificar un altar en el antiguo pacto es sencillo porque tú levantabas cuatro broques matabas una cabra y guala altar a Jehová pero en el nuevo pacto uy porque el altar tiene que ver con adoración y adoración tiene que ver tiene que ver más con muerte que con música esto le explico de otra manera cuando yo me enfermé la canción que yo siempre escuchaba era en usted dame la mayora ahí dame la mayora ahí aleluya aleluya reina es tu poderoso Dios Michael W había acabado de sacar el CD y ese fue el primer CD que me regalaron la canción duraba 9.56 y yo la ponía en repeat ¿sabes por qué? porque yo me di cuenta que David hacía esto dice y David cogió visualice la gente dice que lindo el David no David era listo era lo que era listo era boricua David dice yo voy a traerle like a casa ¿por qué? porque él se alegró cuando le dijeron casa de Obededón prosperó todo y David dijo uy si yo me la traigo para el patio de casa daban siete pasos sacrificio siete pasos sacrificio mete en el patio de la casa mete una batería de adoradores cuatro músicos principales veinticuatro músicos no principales que tenían adoración veinticuatro siete y la gente qué lindo no espérate David descubrió algo que cuando él empezaba a adorar y levantaba un altano en su corazón tú eres santo santo la atmósfera empezaba a cambiar entonces él dijo si yo adoro se manifiesta la gloria y la palabra dice que todas sus riquezas están en ¿sabes lo que significa riqueza? todos los recursos que tú necesitas dice la palabra que David cogía y decía iremos a pelear o no iremos a pelear poderoso poderoso digno eres tú digno eres tú señor voy o no voy y la gloria le decía ve estamos ganas ¿sabes por qué te digo eso? jóvenes tú sabes que la respuesta a la oración de con quién te vas a casar y que vas a estudiar está en digno eres tú tú eres santo ¿sabes qué descubrí? que cuando la gloria baja entonces es el nivel del cielo y como en el cielo no hay enfermedades cuando a mí me dolía el cuerpo más fuerte digno eres tú santo y digno santo los que andan conmigo que a veces viajan conmigo me dicen ¿cómo tú puedes estar con la misma canción todo el día? digno eres tú ese es mi lugar de encuentro cuando yo levanto al altar cuando el día no va bien cuando la cabeza te está tomando cuando la duda empieza a entrar a tu corazón vuelve al lugar donde tú edificas el altar vuelve al lugar donde tú te mueres a ti mismo donde tú vuelves y matas tus sueños donde tú vuelves y matas tu voluntad y tú dices yo necesito su gloria yo necesito su gloria y yo sé que si lo llamo yo sé que si toco su puerta él va a venir tú eres santo diga conmigo tengo que hacer un altar seis diga conmigo seis Dios te va a pedir entonces viene viene de momento y Dios le dice mira papi hiciste el altar pero sabes que yo quiero el segundo toro de tu papá ¿cuál? el segundo toro de tu papá el de siete años ese es el que quiero porque te voy a decir algo puede salir algo de tu corazón pero lo que activa tu asignación profética es que Dios acaba de matar tu plan B y tu plan C te lo voy a volver a repetir mientras tú tengas un plan B y un plan C siempre vas a acudir y vas a abortar el plan de Dios te lo pruebo capítulo uno educación especial tres veces Jesús llama a Pedro y tres veces lo encuentra en la barca se va a la crucifixión y cuando vuelve ¿a dónde está la barca? ¿sabes por qué? porque lo llamó a ser pescadoras de hombres pero nunca vendió la barca que era para pescar peces si me va mal yo tengo a dónde retornar por eso Eliseo cuando Elías le dijo ¿te vas conmigo? tranquilo dame un brinquecito barbecue porque yo voy a matar todos los bueyes que yo tengo ¿sabes por qué? porque yo no tengo plan de retirada yo no tengo plan B si me va bien o no me va bien yo no voy a volver para atrás tú tienes que aprender que en el plan de Dios o esto pasa o esto pasa dígale que tiene al lado métale un codazo y dile dale escúcheme Gedeón dio un cabrito pero tenía un toro guardado porque es fácil matar el cabrito cuando tienes un toro guardado pero Dios no te va a pedir el cabrito te va a pedir donde está tu esperanza puesta y donde está tu confianza así es que fue así alzar las manos cuando hay 20 mil en la cuenta alguien me dijo en estos días yo hice un podcast con gente del mundo tremendo loco y alguien me dijo me empezaron a tirarme los pastores inbox ufff como usted no se imagina y me dijo no te atemoriza eso le dije papi yo cogí tiros en la calle iba a nacer con retraso mental todavía estoy preguntándome si lo tengo y salí de un cáncer tú crees que tú puedes matar a un tipo que ya se murió dígale que tiene al lado tú me tienes cara que tienes un toro guardado siete dígale conmigo siete Dios le dice Gedeón le dice envíame una señal si de verdad tú estás conmigo y viene Dios y le da la señal y tú sabes que cuando yo leí esto yo me salí por techo porque yo le dije a Dios tantas veces que yo te dije si eres tú que suena un torero y no suena el torero una vez te dije que por lo menos un coquín sonara y los coquín se callaron entonces yo le pregunto a Dios ¿por qué a Gedeón tú le contestas las confirmaciones y a mí no me las contestaste y Dios me dijo es sencillo Gedeón no me preguntó quién yo era me preguntó si yo estaba con él tú todavía te estás preguntando si de verdad yo soy Gira y soy Rafa si de verdad tú eres Dios tú te crees que Dios se mira al espejo y dice ay Gabriel que me estás preguntando si de verdad yo soy Gira tú crees que tus lágrimas mueven a Dios si no pregúntale a una mujer que con 12 años estuvo botando sangre sin parar y 12 años de lloriqueo no la movieron ¿sabes que la movió? un acto de fe que Dios no es armático Dios no es armático todo obra para bien para aquellos que aman al Señor menos menos que cuando dice todo es no, no dígalo cuando dice todo es todo entonces llega el gran momento donde Cristo abre su puerta y dice ahora yo voy a entrar y dice el sirviente yo escuché yo tuve un sueño que un pancito bajaba y destruía a mis enemigos Gedeón dijo Dios va ¿sabes que me llama la atención? que el mismo pancito que tu das de tu corazón puede destruir un campamento enemigo completo por eso nunca dejes de dar porque cuando la gente me dice en la iglesia yo no doy más porque no tengo no, no, no tienen porque no dan más alguien dijo que el gordo se quede por dorado mejor trae esta pedraza diez conmigo diga diez con esto termino déjame irle a la palabra exacta dice y repartiendo a los trescientos hombres tres escuadrones puso trompetas en las manos de todos ellos y cántaros vacíos con tejas ardiendo dentro de los cántaros los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en las manos izquierdas las tejas y las manos derechas las trompetas con que tocaban y gritaron la espada de Jehová y de Gedeón Gedeón son mucha gente vamos a recortar un poco el grupo Jehová te va a hacer menguar siempre ¿sabes para qué? para que tú entiendas que no es tu capacidad si Dios te mandó a hacer algo que tú puedes hacer con tu capacidad no fue de Dios porque Dios siempre te moverá a algo que está por encima de tu capacidad ¿para qué? ¿para que dependas de Él? pero escúchame le dice trescientos muchachos ok ¿cuántos somos? trescientos ¿cómo vamos a pelear Dios? yo soy capítulo unico casi en especial sé que hubiera dicho si somos trescientos no más tres jacas por cada uno cuatro ganadas siete bazucas toma una vasija de barro métele fuego por dentro y suena una trompeta a usted le suena lógico pero y la espada y el escudo no, no, no vete eso una vasija de barro préndele fuego y suena la trompeta dice la palabra Pablo dice él puso este tesoro en vasijas de barro tú y yo tú y yo somos las vasijas de barro si yo me quebranto si yo me rompo por eso jóvenes quizás usted no naciera en una escuela donde hablamos del quebrantamiento pero quebrantarte delante de Dios es la cosa más grande del mundo ahora el tema es que primero tienes que encender el fuego porque si te quebrantas sin fuego caes en depresión y por eso en la iglesia tenemos tanta gente metiéndose clonopín clonosepal y lo vemos como normal bendito es cristiano pero ahora aparece de ansiedad y tiene 20 cosas lo estamos viviendo pero no es normal mi paz no puede estar en un pote de pastilla yo me rompo y ese fuego es sencillo Espíritu Santo Espíritu Santo ¿saben qué? la palabra dice que en cada sacerdote velaba el fuego o sea el fuego depende de ti te voy a decir algo iglesia el fuego no depende de la iglesia ni del pastor ni de los líderes te lo voy a explicar de otra manera es que en esa iglesia yo no sé antes sí pero ahora como que hay algo raro no es raro eres tú es que en la iglesia además abajo uy allá hay un fuego esa iglesia es perfecta hasta que te metas tú la vas a dañar porque el fuego no depende de nadie ¿sabes de quién depende el fuego? de mí de yo levantarme todos los días y decir vamos avívate avívate vamos y voy a atender fuego y vamos la pregunta que yo me hice si la vasija soy yo y el fuego es el Espíritu Santo ¿pa' qué rayo yo quiero la trompeta? ¿cómo yo traigo eso el nuevo pacto y te digo suena la trompeta? hermano yo que tengo problemas con la mente a mí me suenan un chofar al lado y a mí yo me erizo como un gato ¿qué significa sonar la trompeta? escuchen vete a hacer la película conmigo dame música de Gedeón no, sígueme esta dame la menor la menor fa mayor re menor mi mayor vieron la película se están metiendo conmigo quédate ahí viene Dios y le dice Gedeón eso es lo que yo me imagino así que yo me aprendo las cosas capítulo 1 educación especial Gedeón toma la vasija métele fuego y cuando lleguen las 12 de la noche quebranta la vasija levanta el fuego pero suena la trompeta yo me imagino el tipo ahí eso es lo que vamos a hacer pero dice que cuando sonaron las trompetas se empezaron a matar entre ellos se volvieron locos y alguien me dijo en el instituto eso fue que pasaron por esto y yo le dije tú no entendiste Biblia todavía te voy a explicar te voy a explicar la historia de Israel seguía divagando por todo oriente ¿sabes? seguía divagando cuando ellos entran cuando Josué entra a la ciudad ¿qué le dice Rab? es que cuentan una historia de ustedes ¿cuál es la historia? que ustedes salieron de Egipto y que cuando salieron se abrió el mar que tenían una columna de fuego y una columna de nube que tenían una piedra que los perseguía y que les llovía pan la historia se sigue rehumorando pero ahora años después hay una historia más dicen que los tipos que se le abrió el mar tenían columna de fuego columna de nube cogieron a Jerico la ciudad más amurallada y difícil de entrarle y sonaron trompetas y se cayó ¿quién? Israel ¿y con quién vamos a jugar? métase en la cabeza estos tipos eran casi 31 y están ahí pero ¿saben qué tienen? una historia en la cabeza grabada ¿con quién van a pelear? con un pueblo que dicen que años atrás salieron de Egipto ¿de dónde? de Egipto y que se les abrió el mar tenían una columna de fuego una columna de nube los perseguía no se les gastaba la ropa esa gente sonaron una trompeta y con la ¿saben lo que le pasó a esa gente por la cabeza? ¡papá! se volvió a dar el Dios de ellos nos va a atacar te lo traduzco a 2023 viene el enemigo a atacarte con una enfermedad ¿saben? mira mis nenas dicen mi testimonio en su versión de 5 y 7 años y una vez yo dije yo no me las debo de llevarte esas nenas tienen que estar a la borracía de escuchar el testimonio pero ¿sabes qué? que me dijo alguien un día me dijo oye tú tienes prédicas tuyas en YouTube y yo le dije no, no, no hay y cuando entré a YouTube ¡pum! un montón de prédicas que no subí yo y yo ¡guau! mira todas las prédicas que hay mías y de momento el Espíritu me dijo ¿sabes que tus tataranietos si Dios no viene 6, 7, 8, 10 generaciones más abajo van a poder verte predicar mis hijas tienen una trompeta y tienen una historia ¿sabes cuál es la historia de ellas? que ellas van a crecer van a tener sus hijos y los hijos de sus hijos y cuando estén sentados en una mesa y alguien diga a fulana le descubrieron cáncer ¿sabes que ellas van a decir? ¡ujuy! pero yo vengo de una casa mi papá no podía nacer y nació mi papá era capítulo 1 pero terminó siendo maestro mi papá se supone que muriera de cáncer y que no nos tuviera ¿sabes lo que es sonar la trompeta? que tú le empiezas a acordar al enemigo que tú tienes un testimonio guardado y tú le empiezas a acordar y le empiezas a decir tú te acuerdas papá que un día tú querías acabar conmigo tú te acuerdas y lo que pasa es que te cogen los trofeos y te lo guardan tú tienes la espada de Goliat guardada como la tenía David que no se acordaba donde estaba porque él sabe que si la llega a colgar en un lugar donde siempre se acordara tú matabas gigante papi ¿cómo le vas a tener miedo a un rey? si el gigante más poderoso acabaste con él ¿sabes lo que te vengo a decir? hay un testimonio que Dios va a escribir en ti que le va a servir no solamente a ti sino a tus generaciones y cuando el problema venga y cuando la adversidad venga y cuando venga una angustia tú vas a decir yo tengo una trompeta yo me voy a quebrantar voy a encender el fuego pero yo tengo una trompeta yo tengo una trompeta yo tengo una trompeta yo cargo un testimonio hay algo que va a pasar hay algo que va a suceder no te canses de contarlo no te canses de contarlo cierra tus ojos ahí recanabra ma satanara recanabra ma sotanariara